Muchas gracias, muchas gracias. Uy, ¿quién es aquí esta novia? Se lo has dicho muy pronto. Me he anticipado. Arriba. El perro ha ido a bajar a bajar a andar. Puede salir ahí sin falta. Lo he eliminado. Se toma cuatro palos. Hostia, entonces... ¡Joder, que no me nota que! Se lo carga. O sea... Se va a hacer un vídeo y todo se vio, ¿no? No te sé cuándo. Y pone en YouTube, mira. Me pita fatal, ¿eh? Los primeros tres tíos que han salido... Habían, no sé qué... ¿Qué en el cóndico había? No sé. Pero estaba detrás, ni lo vi. ¿Eh? Se lo puso ahí al otro lado, ¿no? De por otro lado.